Pues esto es aprender a amar y el tema es sanando la envidia. Tenemos que saber en qué consiste, qué es este sentimiento que nos puede tomar y tumbar y cómo lo podemos sanar. La fe católica tiene unos lineamientos bien interesantes, habla de los siete pecados capitales y uno de ellos es la envidia. Y siempre dice contra cada pecado cuál sería el antídoto. Y recuerdo que se nos enseñó en catequesis contra envidia, caridad. Caridad, ¿qué significa? Amor, magnanimidad. Vamos a platicar de ello. Y me encanta cómo me prepara el tema Rebe y me pone aquí. No permitamos a un mal sentimiento que dirija nuestros pasos. Más bien, una vez que aceptamos lo que estamos sintiendo, reflexionemos. Lo primero es ponerle nombre a lo que yo siento. Porque una vez que le pongo nombre, reconozco mi sentimiento, lo puedo soltar. Por eso, en mi libro No te compliques, que hoy lo trajo muy adecuadamente Rebe, en este librito yo te invito a manejar los sentimientos a tu favor, a no tener sentimientos tóxicos, sentimientos que te envenenan. Cuando tenemos envidia en el corazón, generamos una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol en demasía en nuestro cuerpo es un veneno. Hay unos ciertos niveles que convienen, pero cuando pasamos de esos niveles, se convierte en un veneno que nos trae enfermedades físicas incluso. Enfermedades físicas. Entonces, la envidia es este sentimiento que te da de tener coraje por el bien ajeno. O sea, no solo no te gusta que le vaya bien, sino te da coraje. Hay algo más allá. A esta persona le está yendo bien y a mí me da coraje. Y entonces yo empiezo a decir, Ah, sí, seguramente es porque dio cuerpo mático. Seguramente es porque no sé qué. Y empiezo a hablar mal de esta persona y empiezo, en la medida en que puedo difamarla, en hablar mal de ella, lo voy a hacer. Y si tú ya te sorprendes hablando siempre mal de una persona o encantada con el tema de conversación, cuando se trata de tirarle tierra a esta persona, cuidado, porque lo que puede estar en tu corazón es este sentimiento. La envidia. Y la envidia te hace daño a ti, en primer lugar. Me encanta el documento que el Papa Francisco nos ha escrito y que yo quiero profundizar a lo largo de este año. Miren, estamos en el año de la Misericordia. Termina ya el Día de Cristo Rey, en noviembre. Y lo que yo quiero reforzar mucho a partir de la terminación del año de la Misericordia es el estudio de esta carta, de esta hermosa encíclica, que es Amoris Laetitia, la alegría del amor. Porque la palabra amor se usa mucho, pero se entiende nada. Hoy hay mucha confusión respecto a lo que es el amor. Y es por eso que vamos a ir profundizando mucho en estos temas y a conocer qué es el amor porque estamos hechos para amar. Si no sabemos qué es, pues andamos un poco perdidos. Me encanta este documento y lo trata, el tema de sanar la envidia, lo trata muy bien en el punto 95 y 96. Es precioso porque aparte podemos concentrarnos en un punto y meditarlo a lo largo de una temporada. Yo te invito a que conozcas este documento, La alegría del amor, de Papa Francisco, y que me acompañes cuando puedas leyendo el punto 95 y 96 que van a ser alrededor de los cuales tejeremos el tema del día de hoy. Dice en el punto 95, sanando la envidia. Se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como celos o envidia. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Entonces vamos a definir la envidia como este sentimiento de malestar por el bien del otro. No es solo que quieres lo que el otro tiene, sino que te molesta que lo tenga, ¿no? Te molesta que lo tenga y además lo quisieras tener. Ahí está el doble juego y el sentimiento de la envidia. Entonces la envidia es una tristeza por el bien ajeno. Yo me siento mal porque tú tienes un bien. Muestra que no nos interesa la felicidad de los demás. A través de la envidia estamos dejando salir este egoísmo que tenemos en nuestro corazón. Y mira, todos, todos hemos experimentado envidia. Más o menos, en mayor o en menor tiempo, en una o dos o más épocas de nuestra vida. O sea, lo primero es, mira, relájate que si has sentido envidia o la estás sintiendo, eso es normal. Somos todos seres humanos. Estamos concentrados en nuestro propio bienestar y entonces nos molesta ver que si yo no alcanzo mi bienestar, otro lo alcance. Esto es envidia. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en nosotros. Y esto es terrible. Sufro muchísimo. Cuando me veo a mí, yo sufro. Ya sea porque tengo de más o de menos, como sea, pero yo sufro cuando solo me veo a mí. El verdadero amor, el verdadero amor valora los logros de los demás. Es muy bonito. El verdadero amor valora los logros ajenos. No lo siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de este sentimiento que hace daño. Envidia. El verdadero amor valora los logros de los demás y se alegra con los que se alegran. Yo quiero poner un ejemplo con toda la sinceridad. Yo soy cero cuando me hacen la barba. ¿Cómo se dice? Que estás haciéndole la barba a alguien. Tiene un nombre. Pero a mí no me gusta eso. Yo valoro, por supuesto, las cualidades de otros. Pero hoy quiero hablarte de una cualidad de mi amiga Adriana Corona. Y es eso. Ella, si en algún momento ha experimentado la envidia, que como humana puede haber sido así, lo ha superado maravillosamente. Porque ella se distingue como una gran comunicadora. Lo mejor que tenemos hoy en nuestros días, la verdad que sí. Y sin embargo no se cierra en sí misma ni busca su solo progreso. Ella nos da oportunidad a muchos de compartir micrófonos, de transmitir conocimientos, de comunicar como ella lo hace. Y nos da oportunidad a muchos. Ella no siente amenaza porque entre todos los que colaboran con ella hay personas muy talentosas. Y ella no ve amenazas ni dice yo para yo brillar, que estos no brillen. No, no, no. Todo lo contrario. Ella es una gran maestra para todos nosotros en el sentido de que ha sabido amarnos. Ha sabido alegrarse con nuestros logros, con nuestros progresos. Es una mujer ejemplar en ese sentido. Y la verdad es que eso la hace una gran líder. Y es por eso que ha surgido esta estación, Simplemente Súperate. Porque ella sabe mover y conmover corazón y mente de otros. Y ella supo llegar a un directivo importante que tenía en sus manos, ceder una estación para hablar de progreso, de bienestar, de amor. ¿Verdad? Eso no sucede. Eso es un milagro. Es un milagro del amor. Y de todo corazón, respeto, admiro, abrazo a esta hermana nuestra que, con ejemplo, nos enseña lo que es amar. Lo que es superar el sentimiento de la envidia. Yo le agradezco sinceramente y todos los que estamos aquí estamos agradecidos con ella. Y seguramente tú, hermano mío, amigo Radio Escucha, también estás agradecido que exista una estación así. Y eso me da muchísimo gusto. Hemos aprendido juntos, estamos creciendo juntos, gracias a que aquí predomina un sentimiento que lo que genera en nosotros es otra sustancia, se llaman endorfinas. Y las endorfinas, comprobadísimo ya neurocientíficamente, nos hacen amar más, nos refuerzan el sistema inmune, nos dan alegría de vivir, nos mejoran nuestra actitud, son maravillosas. Entonces, superar el sentimiento de la envidia con el amor es extraordinario. Todos nosotros podemos sentirlo, todos nosotros experimentamos envidia cuando nos comparamos, cuando vemos que el otro tiene un bien que yo quisiera, empezamos con este sentimiento. Y cuando experimentamos la tristeza por la envidia, la cosa acaba mal. O la tristeza por el bien del otro, esto es envidia. Pero vamos a superarlo, vamos a superar la envidia juntos. Hoy aprenderemos cómo, quédate aquí, estamos en Aprender a Amar.